¿Qué se conoce sobre estos casos nuevos? Bueno, de inicio, informar que la Defensoría del Pueblo abrió una investigación de oficio, apenas este caso se hizo público. ¿Qué se conoce sobre estos casos nuevos? ¿Qué ha ocurrido así? Que el niño, más allá de la fase terminal en la que se encuentre, ha estado asistido por parte del Estado. Lo segundo es ya un poco en la línea de la pregunta que tú realizabas. Nos genera mucha preocupación desde la institución de la Defensoría del Pueblo, pues vemos que no se ha actuado con la debida diligencia, no se han implementado las medidas de protección necesarias y de forma inmediata a momento en que se realiza la denuncia en octubre del año 2021. Hemos podido hasta ahora acceder ya a dos expedientes de dos víctimas diferentes en el caso de estos violadores seriales, y vemos en los testimonios o en las declaraciones de los propios menores o de testigos de cargo, que hay la posibilidad o la identificación o la referencia de otras víctimas. Nuestra preocupación desde la institución defensorial se da porque vemos que no se han activado los protocolos inmediatos, inclusive en cuanto a violencia con las pruebas para el tema de ITS, entre otras, que lastimosamente en el caso del niño de Ayapacaní ha tenido consecuencias graves en su salud. Hemos también tomado conocimiento, hemos tomado contacto con parte de la familia del niño que en ese momento se encuentra internado. Por eso, entendemos que los familiares más allá de sí pedir justicia, ahorita hay como una priorización totalmente entendible y legítima para poder atender la situación de salud del menor. Sin embargo, yo quiero aprovechar el medio, el país, para poder primero saludar a la Comisión de Fiscales, la coordinación interinstitucional entre las instancias competentes, que están activando ya recién las medidas para poder investigar este caso y los otros que hubieran. Acá es importante la colaboración de la población en Ayapacaní para la identificación de otras posibles víctimas en el marco de la reserva, de la confidencialidad. Es urgente que si existiesen otras víctimas, se visibilicen, pidan asistencia en los centros de salud, en el caso del contagio de VIH, el no tratamiento o la dilación en el tratamiento para poder tratar esta enfermedad, lastimosamente es muy, muy lesivo para el proyecto de vida de las personas. En ese marco, nuevamente reiterar a las víctimas que estén escuchando los medios de comunicación, es urgente no solo que sea justicia, sino de que puedan acudir a pedir apoyo o asistencia, al menos en salud, en primera línea. Bien, defensora, entonces me está diciendo que se ha abierto una investigación de oficio por parte de la Defensoría del Pueblo, pero ¿cuáles son las acciones que van a tomar ustedes como Defensoría para que estos casos no sigan ocurriendo? Muy buena tu consulta. En ese punto, si bien lo urgente en ese momento es la operación de esta comisión, la identificación de víctimas, lo necesario también para que estos hechos no vuelvan a ocurrir o generar una limitación o un precedente importante es la responsabilidad funcional. Desde la Defensoría del Pueblo estamos constatando que, al menos en el caso del niño de Iapacaní, los primeros signos de deterioro de salud donde pudiesen haber intervenido centros públicos o privados de salud datan de mayo a junio del año dos mil veintiuno, hay abandono del año escolar en el año dos mil veintiuno, entre mayo y junio del año dos mil veintiuno, y desde ahí vamos a ir haciendo un recorrido para identificar a cada servidora y servidor público que hubiese intervenido en este caso y no hubiesen asumido los protocolos, no hubiesen asumido las medidas necesarias para proteger al menor. Y más aún, tomando en cuenta que no era el único testimonio en las mismas instancias, sea la FECB, sea la DNA, o sea el propio Ministerio Público y la Policía en el caso de Iapacaní, donde se estaba denunciando situaciones similares, se identificaban los mismos agresores, hay una llamada de atención también para esas instancias, y se tendrá que revaluar la participación activa o simplemente la evolución en funciones de esos funcionarios. ¿Qué es lo que nosotros afirmamos desde la Defensoría del Pueblo? Ningún servidor o servidor público que ha sido parte de esa desprotección a un menor y a otros, en el caso del municipio de Iapacaní, puede ser parte de una instancia de protección de los derechos de la niñez o de una instancia de protección de derechos humanos. En este caso, necesitamos que los propios municipios y también el ente rector del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional podamos no solamente elaborar una política, sino implementar una política de lucha contra la violencia sexual, contra NNAs, y por supuesto con todas estas consecuencias, como en el caso de Iñez y Iapacaní, se pueden desprender. Bueno, Defensora del Pueblo, también se sabe de que uno de los tres imputados, uno de los hermanos, Salazar Telles, se encuentra en Chile y asimismo una de las víctimas, uno de los niños que habría tenido que irse del país amedrentado por los familiares de estos presuntos violadores, seriales, está en Chile también con protección chilena. ¿Qué se sabe de esto, por favor? Bueno, entiendo que la familia, en el caso del menor que ha logrado huir a Chile, tiene mucha reticencia en tenernos mucha desconfianza respecto a lo que ha ocurrido en el país y la respuesta que les ha dado tanto la DNA, la policía y el Ministerio Público. Sin embargo, a tiempo de respetar a aquellos, nosotros estamos, ya igual de oficio, revisando los antecedentes en ese caso para ver el tema de responsabilidad. Lo entero, más allá de que la víctima en este caso no quiera o no tenga la confianza suficiente en el sistema de justicia boliviano para continuar con el proceso, no cuente con las garantías suficientes o las medidas de protección suficientes que le aseguren la posibilidad de retornar al país. Desde la Defensoría del Pueblo, en ese momento vamos a enfocar la investigación de estos casos por el tema de responsabilidad funcionaria. Espero que una vez termine nuestra intervención, se asuman las medidas que corresponden por las instancias competentes y dar también así señales hacia la población, hacia esa familia que ha logrado huir a Chile, hacia otras posibles víctimas que tal vez en ese momento no están hablando, siguen callando por temor para que puedan alzar la voz y también pedirle la auxilio estatal. Bien, Defensora del Pueblo, Nadia Cruz ha estado con nosotros esta mañana en Hola País para hablar de este tema que definitivamente ha consternado a todo el país. Esperemos de que ahora las denuncias a raíz de este caso sean atendidas de manera oportuna y que no haya esa desprotección de la que usted nos hablaba y, bueno, saltos de protocolos con respecto a las autoridades a quienes corresponde atender, por supuesto, estas denuncias. Gracias por su tiempo, por sus palabras y esperemos que esta investigación avance y obviamente las noticias en cuanto al menor sean alentadoras. Destacamos su labor defensora con respecto a las investigaciones de oficio que han iniciado en la Defensoría del Pueblo. Carolina, muchísimas gracias. Nuevamente, realmente es urgente que las víctimas, la población de Iñapacaní pueda hablar, pueda denunciar. En este momento, además de la prosecución contra estos delincuentes, además de tener que meternos en la cárcel a los delincuentes, además de identificar a las autoridades que no cumplieron su rol de protección, es urgente que las víctimas se visibilicen para poder asistirlas, es urgente para poder precantelar su vida, su integridad. La línea gratuita de la Defensoría del Pueblo es 810-8004. Si tienen algún temor, si necesitan que nosotros nos acompañemos, lo vamos a hacer, pero es urgente que podamos asumir medidas correctivas. No podemos pensar que otra víctima, otro menor, esté de miedo, callando y, de alguna forma, arriesgando su integridad y su vida. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sin lugar a dudas, es muy doloroso. Repetimos los números, 810-804, para que puedan realizar. Exactamente. Lo tenemos ahí en pie de pantalla para que la gente tome nota y no calle más estas situaciones que duelen a todo el país. Que tenga una excelente jornada. Nosotros continuamos con más. Ariane Franco. Gracias, Carolina. A esta hora de la mañana tenemos información en vivo y a propósito de las festividades del Gran Poder, pues la policía...